A raíz de la muerte de algunos compañeros del SUTE de Madrid, producto de la contaminación con asbesto, el sindicato empieza a investigar las flotas compradas por Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 2013 acá, formaciones de esos coches que habían sido los que habían envenenado a los compañeros de Madrid. Trabajadores del Metro de Madrid, a través de su sindicato, estaban denunciando la muerte de varios de los trabajadores de los talleres que trabajaban sobre los trenes CAP 5000 y los trenes CAP 6000. Se empezó a estudiar las piezas y los componentes de esos coches a través de la Universidad Nacional del Sur, en el Instituto de Geología, y se determinó que tenían asbesto. En España produjo muertes, hay un escándalo nacional, hay funcionarios del gobierno presos, funcionarios de la empresa de Metro están presos. Y, por casualidad, en los planos, decía placa de amianto, placa de amianto, placa de amianto, donde estaban las distintas placas en los planos. O sea, a sabiendas de lo que vendían, porque además el amianto está prohibido acá desde el 2001, y a sabiendas de lo que compraban, el gobierno de la ciudad compró. Esos trenes que provocaron la muerte de los trabajadores allá en España circularon hasta hace muy poco tiempo aquí en la Argentina. Pero nosotros, al profundizar la investigación, al profundizar la denuncia, hemos detectado también que los trenes estos, los que están pasando ahora, que son trenes Mitsubishi, que son japoneses, que están desde el año 96 circulando aquí en esta línea, también tienen piezas con este material. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Podremos dejar que firmen un cachito la cabina. Y abajo del asiento había una estufa, un calientapiés, que estaba lleno de ese material recubierto. Ahora logramos que la saquen, por lo menos, porque era lo más grave de todo. Pero tenés el piso y el techo que está armado con eso. Gracias. Lo mismo que flota de la línea C, de la línea D y de la línea E. Y en algunos lugares de trabajo o de descanso, como comedores, en los techos, en los pisos, en diferentes lugares de la red hay presencia de este material. ¿Qué descubrimos hoy, oficialmente, por todas las partes? Nosotros ya lo veníamos denunciando. Que el techo de los vagones de los Mitsubishi, donde van los pasajeros, tiene asbesto, que sería como una mantilla aislante, cuando el tren sale de fabricación. En el techo es azul y está en estado de polvo. El asbesto azul es el más peligroso, el más cancerígeno, el que está ultra prohibido en el mundo. Dentro de los vagones donde está el pasajero hay como unas ventanillas de respiración, de intercambio de aire. Bueno, entonces, cuando pasan los flujos de adentro para afuera, van arrastrando ese polvillo. Es un problema de salud pública. Afecta a millones, o podría afectar a millones, de usuarios, de trabajadores que utilizan el subterráneo cotidianamente. Las fibras de amianto son fibras inorgánicas, sumamente finas y sumamente pequeñas. Hay varios tipos de fibras de amianto. No se siente, no se huele, no lo podemos tocar, no se ve, pero está en el aire. Cuando está en el aire, cuando el elemento que contiene esas fibras de amianto, de alguna u otra manera, se rompe. Las fibras son tan livianitas que quedan dando vuelta en el aire y uno les está aspirando. Lo que tiene que quedar claro es que la enfermedad por asbesto, ya sea las placas pleurales, ya sea la asbestosis o el cáncer de pulmón producido por el asbesto, no tienen tratamiento. Es solamente prevención, el no contaminación de un asbesto. En realidad es muy grave, por eso nosotros estamos haciendo mucho hincapié en la denuncia, mucho hincapié en demostrar con elementos de prueba todo lo que decimos, porque nos interesa que cambie. Nosotros no queremos solamente que los culpables paguen por su responsabilidad. Queremos que las cosas cambien porque se nos va la vida en esto. Si vas hasta acá, a la punta, se ve la entrada del taller. Ahí está la cochera, todo el taller para el fondo. En función de que hace escasos 60 días la empresa reconoció como agente de riesgo el asbesto y a los trabajadores de los talleres Rancagua y Urquiza, se los empezó a estudiar. Hasta el momento se han revisado y se han terminado de revisar 64 compañeros. Bueno, desgraciadamente al día de hoy tenemos 5 personas con patología por asbesto, por base de asbesto. 4 compañeros que son de planta, de base, de convenio, y uno que es supervisor. Por ahora son placas pleurales. ¿A dónde va a derivar esto? ¿A dónde va a llegar? Es imposible saberlo. Es muy preocupante. No logramos todavía que tanto es base como la empresa Metrovías y la RT tomen dimensión de lo que está pasando. El gobierno lo que tendría que hacer es, bueno, ¿cómo hacemos para retirar esto o para confinarlo donde se pueda confinar? Porque es difícil confinarlo en un tren, no podés, tenés que cambiar las piezas o tenés que cambiar el tren, la flota completa. Van pasando los meses, desde febrero de 2018, estamos casi, pasamos mitad de año del 2019, y todavía no tienen un plan serio para un tratamiento médico a largo plazo y un plan serio para renovación de flotas. Eso es lo que estamos planteando. Acá hay un gobierno y una empresa que se preocupan, como lo han hecho históricamente, en nada por la salud, por la integridad de los trabajadores y de los usuarios, tampoco. Gracias por ver el video.